Los fans se percataron del detalle a casi nueve meses de que Zoraida Gómez se convirtió en madre por primera ocasión. La actriz no hay día que no comparta en redes sociales el día a día de su bebé, por lo que en esta ocasión no fue la excepción. A través de sus historias de Instagram, Zori publicó varios videos jugando con su hijo, quien no dejaba de sonreír de lo bien que se le estaba pasando. De inmediato los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, en los que destacan que su primogénito es idéntico a su hermano Eliazaren y que incluso tiene la misma sonrisa. Wow, qué lindo bebé, tu hermano volvió a nacer, el chiquitín se parece a su tío, son idénticos. Cabe resaltar que Gómez recientemente mostró el primer viaje de Maximiliano. En las instantáneas se puede ver a la familia de Zori, como la llaman de cariño y muy sonrientes y posando dentro de una alberca. El primer viaje del año en familia. Escribió como mensaje para acompañar a las imágenes y hasta le dedicó unas emotivas palabras a su novio y padre de su hijo. Te amo con todo mi corazón y gracias por ser el mejor hombre del mundo, para mí y para nuestro bebé. Agregó. 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 Gracias por ver el video.